Muchas gracias. Presidenta, ¿sigue empecinándose la Junta de Castilla y León en cerrar la primera planta del Hospital de Benavente? Para contestar tiene la palabra el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Pues ya sabe usted que no. La primera planta del Hospital de Benavente no está cerrada. Está abierta desde los primeros días del mes de enero y, por lo tanto, no nos empecinamos en eso. Al contrario, tomamos nota de lo que nos han planteado muchos ciudadanos de la comarca y esa unidad se mantendrá abierta. Y analizaremos otras medidas de mejora de la sanidad pública en Benavente y en su entorno, como corresponde, pues a tomar nota de cuáles son las aspiraciones de los ciudadanos de mejorar su sanidad pública en esta importante comarca como es la de Benavente. Muchas gracias. Para un turno de réplica, el señor Martín Benito. Gracias. Hoy no está cerrada, pero el viernes día 10 ustedes dieron orden expresa de que se cerrara. Y fueron los pacientes, fueron los familiares y fueron los trabajadores los que se negaron a desalojar la planta. Y fueron los representantes municipales. Y después fueron, de entrada aquella tarde, 500 benaventanos. Y durante una semana entera, hasta el día 19, han estado continuamente concentrándose centenares de benaventanos para impedir que cerraran la planta. Y el domingo 19 han estado en las calles de Benavente, en torno a 15.000 benaventanos y de la comarca, para que, de una vez por todas, ustedes den servicios permanentes y de calidad a toda una comarca, señor consejero. Ustedes enviaron unos días antes al gerente del SACIL y al delegado territorial para intentar desactivar la manifestación. ¿Sabe lo que consiguieron? Espolearla. Vaya que si la espolearon, porque las calles de Benavente fueron un hervidero el domingo 19. Benavente entera, parafraseando a Hemingway, fue una fiesta, señor consejero. La fiesta de la sanidad pública, la fiesta de la dignidad de toda una comarca, que salieron a la calle hombres, mujeres y niños para detener, para ocupar la calle, para que no pasaran los heraldos negros. Esos heraldos que quieren cerrar la primera planta del hospital, entre los que se encontraba la orden que salió de su consejería. Y contra esa respuesta de la gente, señor consejero, hace bien usted hoy en tomar nota. Y hace bien en rectificar, porque rectificar es de sabios. Y vamos a ver si una vez por todas entran ustedes por la senda de la sabiduría. ¿Qué más si no tendría que pasar en Benavente, señor consejero? Para que ustedes rectificaran, para que ustedes escucharan a la gente, para que no dictaran órdenes contra la gente. ¿Qué más tendría que pasar, señor consejero? Le voy a decir una cosa. Mañana se reúne usted con el alcalde de Benavente. Toda la comarca está pendiente de esa reunión. Toda la comarca. Le ha citado usted aquí en la consejería. Hubiera sido mejor que hubiera usted ido al territorio. Pero es igual. El territorio va a venir mañana a usted. Va a estar aquí el alcalde de Benavente. Pero el alcalde no va a estar solo. Le sobran 15.000 motivos. Le sobran 40.000 razones. Los habitantes de la comarca y los vecinos que se manifestaron el otro día. El alcalde no estará solo. Y vendrá aquí, a la consejería de Sanidad, a Valladolid, con la verdad por Montera. Con la verdad, con toda la verdad y nada más que la verdad. Era un turno de dúplica. Tiene la palabra el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Ya sé que ha estado usted penavente estos días. Y yo simplemente le voy a decir una cosa. Yo no sé si a usted le parece bien que cuando los alcaldes y la población está preocupada intentemos explicarle las cosas. Y a usted le parece que eso es un intento de desactivar y de no sé qué. Bueno, pues mire usted. Si vamos, ¿por qué vamos? A Benavente, como decía usted antes. Si a petición del alcalde yo me reúno mañana con él, pues dice usted que es que no debería reunir aquí, sino en Benavente. Y si fuera en Benavente, sí. Pero usted en ese tono exaltado en el que ha hecho esta intervención parece que dice una cosa y la contraria. Yo lo que le puedo decir es que la unidad de la primera planta sigue abierta. Hoy estaba abierta, ocupada al 60% de sus camas. Va a seguir abierta. Y yo al alcalde lo que le voy a trasladar es esto, porque no lo han pedido muchos ciudadanos. Me parece razonable. Informaremos, además, puntualmente de cuál es la ocupación, la utilización del hospital, de las pruebas diagnósticas, de otras cuestiones. Vamos a analizar también otra petición que nos han hecho razonablemente, cómo es la creación de una unidad de cuidados paliativos. Vamos a estudiar, ya lo estamos haciendo, la frecuentación de las 15 especialidades hospitalarias que se prestan en Benavente. Ver si es razonable con los profesionales incrementar la frecuentación que hacen. Y si eso es así, pues continuaremos desarrollándola como lo hemos hecho estos años. El hospital de Benavente es un hospital pequeño, pero con muchas prestaciones, muy importantes. Y, desde luego, el compromiso que tiene la Junta es seguir manteniendo. Mantener las 15 especialidades que se prestan en las consultas en Benavente, mantener la hemodiálisis, mantener el importante número de urgencias, mantener los 32.000 estudios radiológicos que se hacen, las 4.000 sesiones de hemodiálisis. Algo que usted considera que es poco, a mí me parece que es muy importante, y que, desde luego, nosotros vamos a mantener y, en la medida de lo posible, de mejorar. Y, a partir de ahí, pues yo creo que el futuro de la sanidad de Benavente es prometedor, en el sentido de que el hospital se va a mantener. Aquí se han trasladado ideas de que se va a cerrar el hospital. En su momento, ustedes lo alimentaron de que se va a privatizar. Ahí sigue el hospital. Ahí sigue prestando un magnífico servicio que, insisto, intentaremos mejorar en la medida de lo posible con nuevas unidades y con mayor número de profesionales para atender a la población de la comarca. Muchas gracias. Gracias.